La segunda de la noche, hemos terminado el sábado, estamos viviendo aquí en el Vienta de San Martín. Esta es la verdadera noche, este es el escenario y este es el ambiente para presentar a unos artistas de categoría internacional. Vienen desde Nueva York, son residentes de Puebla, en el México, lindo y querido. ¡Llega Chilzo, 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 Chilzo! ¡Llega Chilzo, Chilzo! ¡Llega Chilzo, Chilzo, Chilzo! ¡Llega Chilzo, Chilzo, Chilzo! ¡Llega Chilzo, 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 Chilzo! ¡Llega Chilzo, Chilzo! ¡Llega Chilzo, Chilzo! ¡Llega Chilzo, Chilzo, Chilzo! ¡Llega Chilzo, Chilzo, Chilzo! ¡Llega Chilzo, Chilzo, Chilzo! ¡Llega Chilzo, 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 Chilzo! ¡Llega Chilzo, Chilzo, Chilzo! ¡Llega Chilzo, Chilzo, Chilzo! ¡Llega Chilzo, Chilzo, Chilzo! ¡Llega Chilzo, Chilzo, Chilzo!